Yo quisiera empezar con un par de premisas previas que espero, sobre todo la primera de ellas, se entienda bien y sea capaz de expresarla con el debido respeto. Ah, y tengo la suerte, tengo la inmensa suerte de colaborar intensamente con muchas instituciones, con muchos colegas, en buena parte de Latinoamérica. Ayer contábamos visitas, creo que eran como 8 o 9 visitas a países distintos de Latinoamérica en lo privado de 2015. Y esto al final a uno le ofrece un panorama de los problemas con los que la gente se está moviendo. Cada uno de ellos pensando que son sus problemas, pero en realidad uno lo ve desde fuera y los visita a todos y da cuenta que en realidad todos tienen el mismo problema. Y al final no es nada sorprendente, no estamos intentando nada. Y hay un aspecto que sí me parece sorprendente. Y es una paradoja que se está produciendo en buena parte de Latinoamérica, en la cual, por un lado, hay una efervescencia en las reformas procesales impresionante, visto desde Europa, es un laboratorio de análisis, porque es realmente una efervescencia impresionante, de cambios procesales en el civil, en el penal, en el laboral, en el negocio administrativo, en familia, bla, 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 bla. Y en casi todos los países. Por un lado. Y por otro lado, una falta de teorización procesal alarmante. No se produce la doctrina. No se produce. No hay procesalistas en las universidades. No hay. Hay abogados ejercientes que van a dar unas clases de procesal. Es una cosa muy distinta de tener a un teórico procesalista estudiando el sistema y estudiando las consecuencias de las distintas posibilidades de diseño institucional, procesal, etc. Entonces, la impresión es que en muchos casos, y antes hacía referencia a Miquel y a esto, se está reformando sobre la base de mitos. Se están introduciendo grandes reformas sobre la base de un mito que se difunde boca a boca. Bueno, boca a boca, o a través del CEJA, o a través de otras instituciones que están ganando dinero produciendo clones de códigos procesales en un país lleno. Y esto debería hacernos reflexionar. Y en sesiones como esta, me parece que debería hacernos reflexionar de qué queremos hacer. Segunda premisa previa, y como para reflexionar, y como acabo de decir algo, que me parece un problema visto desde Europa, o desde España, en mi caso, hacia Latinoamérica, les voy a decir algo de España. Y así reparto panos a todos con la debida imparcialidad. Déjenme que les lea una lista del Tribunal Constitucional de España. que me parece vergonzosa. Pero el problema no es que sea vergonzosa. El problema es entender por qué lo es. Y qué es lo que deberíamos cambiar para que esta no sea la consecuente. Y esto nos lleva a pensar cuáles son los objetivos que buscamos cuando diseñamos el proceso. Ese debe ser punto de partida. Cuando diseñamos el proceso, en este caso el proceso penal, qué queremos conseguirlo. ¿Qué objetivo nos estamos marcando? Las acciones son racionales o irracionales, en función de si son medios adecuados para conseguir fines. Llevar casco en la moto, cuando uno conduce una moto, no es racional si lo que quiero es disfrutar del aire sobre la cara. Dice, yo voy en moto y no en auto porque me gusta sentir el aire sobre la cara. Mire, pues entonces llevar casco no es racional. Porque justo evita que uno sienta el aire sobre la cara. Ahora, si lo que quiero, si el objetivo es proteger mi salud en caso de accidente, evidentemente llevar casco es racional y no llevarlo es irracional. La misma acción es racional o irracional en función de cuál es el objetivo para que la haga. Entonces el punto de partida es si objetivos tenemos. Bueno, cuando todo esto no se tiene, pasan cosas como esta. El caso en cuestión era un caso de un pequeño gráfico de rebobas. De que se acusaba a un chico joven. Y la policía y después la fiscalía había presentado al proceso las pruebas que se disponían. Ahora da igual que les fueran. Vamos a decir simplemente uno, dos, tres y cuatro. Las cuatro pruebas que se disponían y se fueron presentadas. El juez de primera instancia estimó, desde la institución de Noia, del pueblo de Andalucía, que estimó que con esas pruebas no había suficiente material probatorio para derrotar la presidencia. Y en consecuencia, eso sí. La acusación, la fiscalía recurrió y en apelación, con las mismas pruebas, uno, dos, tres y cuatro, no se excluyó ninguna prueba que se hubiese presentado primero y tampoco se incorporó ninguna prueba adicional. En consecuencia, mismas pruebas, el tribunal de apelación decidió que había pruebas suficientes de la culpabilidad del delito, de la comisión y de la culpabilidad y condenado. Anuló la sentencia de primera instancia y condenado. Ahora recurre a la defensa. Y llega, en juicio a amparos del tribunal constitucional, alegando que la sentencia condenatoria viola el derecho fundamental a la presunción de inocencia. ¿Por qué? No habiendo pruebas suficientes, estima la defensa, a pesar de ello, es condenado. El tribunal constitucional se encuentra en una cuestión que, bueno, en mi opinión podía rechazar. En el sentido de que como tribunal de control de constitucionalidad, la cuestión le ponía ante el problema de la valoración de la prueba, de entrar a la valoración de la prueba, y creo que el tribunal podía haber rechazado el caso, pero no lo rechazó y entró a fondo. Dice lo siguiente. Cito. Conviene señalar aquí que el razonamiento del juez de primera instancia, el juez de Noye, contenido en el considerando primero su sentencia, es impecable desde el punto de vista constitucional. Esto es, bajo el enfoque del artículo 24.2 de la Constitución, que es el que reconoce establecer presunción de inocencia, pues si a él, bajo el sistema de la libre apreciación de la prueba, las pruebas practicadas no le convencieron de la culpabilidad del acusado, actuó perfectamente al observar. Sucede, sin embargo, que si con los mismos elementos probatorios, otro tribunal, el de apelación, apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, llega a un resultado contrario, y en este caso al convencimiento de la culpabilidad del antes absuelto, no por ello puede afirmarse violación alguna contra la presunción de inocencia, siempre que las pruebas practicadas en el juicio sean las que proporcionen fundamento a su condición. Así las cosas no puede hablarse de vulneración de la presunción de inocencia, sino de una discrepancia en la valoración de la prueba, hecha por dos órganos judiciales igualmente libres para valorar en conciencia, con el resultado de que entre ambas valoraciones ha de imponerse la del tribunal de apelación. Es decir, manda. Este me parece el ejemplo más paradigmático de la legitimación de la arbitrariedad. ¿Y el tribunal? ¿Y el tribunal? Es decir, ante los mismos hechos y las mismas pruebas, es tan correcto condena o absolva. Los dos son impecables. Y lo único que pasa es que entre un alma anda más que otro. Eso se llama que dan golpes horarios. ¿Esto es lo que queremos? ¿Este es el objetivo para el que queremos el procedimiento penal? ¿Que estas sean las consecuencias? Si algo nos incomoda en un resultado como este, que a mí me incomoda mucho. Me incomoda, para empezar, porque acaban de destruir la percepción penal. Porque si tan, como regla de juicio, si tan impecable es condenar como absolver y depende del tribunal, haga usted lo que se le cante, porque para eso es libre de valoración. Entonces, el sujeto, el ciudadano, no tiene un derecho a ser absuelto si no hay pruebas suficientes. A empezar se acaban de cargar la percepción de inocencia. Pero, bueno, esto al final podríamos enseñar un proceso sin percepción de inocencia. Tampoco pasaría gran cosa. El problema es que se acaban de cargar el derecho. Es más grave. Acaban de destruir la posibilidad de que el derecho funcione como un mecanismo de motivación de la golpes. Supongamos que las compañeras que están repartiendo aguas, y la compañera me parara un momento ahora mismo, establecieron una regla consistente en que quien quiera agua, levanta la mano. Acaba dictando una regla, una norma. Si alguien quiere agua, debe levantar la mano. Esto nos da una regla para actuar. Si yo quiero agua, entonces sé qué debo hacer. Levantar la mano, y si no quiero agua, no levanto la mano. Bien. Si yo puedo hacer la previsión de que si levanto la mano, me da agua, y si no la levanto, no me la va a reír, entonces tengo una razón para levantar la mano si quiero agua. Pero después resulta que reparte el agua aleatoriamente. Según le parece. Bueno, empieza repartiendo a las señoras, a los señores no, como le quedan todavía algunas, dice, bueno, ya además también se las voy a dar a los señores guapos. A los que les gusten a ella, claro. Por otro criterio más que les guste a ella. Y así que ahora, algunos señores, y yo no caigo ni en el criterio de los señores guapos, ni en el criterio de las señoras. Con lo cual, por más que estoy ahí, no me da la mano. La señora. Una vez detectamos que la aplicación de la regla es de este modo, ¿tengo alguna razón para seguir levantando la mano? No. Si la aplicación de las reglas es arbitraria, no tengo ninguna razón para seguir las reglas. Si la aplicación de las sanciones por el exceso de velocidad es arbitrario, entonces, las razones que tengo son conducir como me gustan. No adaptarme a las reglas. Porque las sanciones las van a repartir según se les canta. El derecho para que pueda funcionar como un mecanismo de motivación de la conducta y, por tanto, de ordenación social, necesita de la previsibilidad de que serán sancionados aquellos que incumplen y no serán sancionados aquellos que incumplen. Lo que no es decir otra cosa que necesita de que el proceso sirva para la determinación de la verdad sobre los señores. Es decir, para determinar quién ha cumplido y quién ha cumplido. Si aceptamos esto, entonces no puede ser verdad, no puede ser igualmente correcto que el chico este cometió el tráfico de borracha y que no lo cometió. Que esté probado que lo cometió y que esté probado o que no esté probado que lo cometió. Las dos cosas no pueden ser a la vez, con la misma prueba. Si aceptamos la premisa básica de que el proceso debe servir para la igualdad de la verdad, entonces podemos preguntarnos la verdad, por cierto, la verdad material, la única verdad, no verdades profesionales, inventos por el estilo, la verdad de lo ocurrido, la correspondencia de lo afirmado con los hechos del mundo. Bueno, si aceptamos esa premisa, ahora nos podemos preguntar, ¿cómo vamos a diseñar el procedimiento para maximizar las posibilidades de que el resultado del procedimiento se corresponda con la averiguación de la verdad? Desde el punto de vista de la prueba. No ya otras cuestiones sobre el debate interpretativo, los efectos de la aplicación de la sanción y todas las cosas. Desde el punto de vista de los hechos. Y uno, entonces, en mi opinión, debe abordar por separado tres problemas en tres, alguna vez llamé, momentos de la actividad probatoria. ¿Qué impacto tiene ese objetivo de la averiguación de la verdad en el momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio con el que después decidiremos? ¿De recolección de información? ¿De recolección de pruebas? ¿Qué impacto tiene? Que tengamos el objetivo de la averiguación de la verdad. ¿Qué impacto tiene en la valoración de la prueba y qué impacto tiene en los criterios de decisión? Muy rápidamente, entre otras cosas, porque varios de los pasos han sido ya expuestos por Miquel Eterrufo y yo coincido absolutamente en lo que dice. Sobre la admisión, sobre el momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio que incluye tanto la propuesta y admisión como la práctica. Nos estamos allegando de la información. Sobre la propuesta. Tenemos distintos diseños procesales sobre las propuestas y pruebas, sobre cómo se ofrece prueba. Tenemos diseños procesales en los cuales, por ejemplo, las partes son las únicas que pueden solicitar pruebas. Los jueces no tienen capacidad, poderes probatorios, capacidad de ordenar pruebas no practicadas por las partes. Tenemos diseños procesales en los cuales el juez sí tiene poderes probatorios. Tenemos diseños procesales en los cuales las partes proponen pruebas pero no deben justificar para que la quieren, presentan un listado de pruebas. Y en cambio tenemos diseños procesales en los cuales las partes proponen pero además deben justificar para que la quieren cada una de esas cosas. Por mencionar solo algunas cosas. Estamos solo en la proposición. Después veremos la admisión. En la proposición deberíamos, si el criterio para la toma de decisión de la admisión es la relevancia, como también señalaba Miquel de Tarunco y yo también estoy de acuerdo, entonces tenemos que diseñar un sistema de admisión, de proposición de prueba que nos permita después juzgar sobre la relevancia. Nos permita juzgar si es relevante o no relevante una prueba. Bueno, es un mecanismo del género estúpido, decímelo decirlo así. Del género estúpido. Un mecanismo en el cual las partes no deben justificar para que la quieren la prueba. No tengo una manera como juez para poder saber si un testigo es relevante o no es relevante si no sé para qué me lo están trayendo. Solo si la parte me justifica que quiere al testigo para poder acreditar este hecho. Entonces yo puedo saber, por ejemplo, si ese testimonio ya es redundante porque ya me han propuesto 20 testigos más para lo mismo. O bien no es redundante porque aunque hay 20 testigos más, los testigos son de sobre distintos y por lo tanto tengo que saber para qué exigirlo. De ser posible debería haber contradicción. De ser posible debería haber la posibilidad de que la parte contraria alegue sobre la necesidad sobre la relevancia o no relevancia de la prueba contraria. Y a su vez pueda ofrecer prueba contraprobando respecto respecto a la esperanza. Si esto se organiza en una audiencia oral o se organiza de otra manera, bueno, puede haber mecanismos mejores o peores, pero en todo caso en una fase específica donde se pueda debatir plantear un juez para que se pueda juzgar racionalmente y no con los ojos cerrados acerca de la relevancia. Esto en cuanto a la proposición. En cuanto de las partes. Yo, quien también, soy también totalmente partidario de un modelo en el cual el juez tenga poderes probatorios. Esto es un modelo en el cual el juez pueda llegarse de pruebas de oficio no solicitadas por las partes, especialmente cuando esto en el devenir de la práctica de la prueba resulta necesario para juzgar la fiabilidad de las pruebas. Cuando yo hablo de relevancia me refiero y estoy asumiendo un criterio puramente mistecológico de relevancia. Un elemento de juicio, una prueba, es relevante si y solo si, uno, versa directo o indirectamente sobre los hechos del que aprobar y dos, incide en aumento o disminución en la probabilidad de alguna de las hipótesis sobre esos hechos. Eso es. Lo demás son criterios adicionales. Y ahora, si quieren, vamos sobre los criterios adicionales porque ya se han propuesto pruebas y que creo que el juez debería tener poderes probatorios también, pero no solo justificaré si se pasa en debate, pero ahora el juez decide sobre la admisión. Y ahí tenemos varias cuestiones. Uno, criterio de relevancia entendido como acabas de mencionar y dos, se empiezan a plantear si adicionalmente a la relevancia deben de incorporarse algunos otros requisitos por parte del derecho. Es decir, único criterio, la relevancia, criterio epistemológico o si el derecho debe de incorporar otros requisitos de manera que algunas pruebas relevantes puedan ser excluidas. Y que él se ha pronunciado en versión benzamiana en favor de la eliminación de toda la exclusión de pruebas relevantes, yo participo absolutamente de ello. En particular, y por lo que hace la prueba pericial, ¿por qué el, y de aquí también la importancia de haber empezado por el jurado? ¿Por qué por qué los norteamericanos, la jurisprudencia norteamericana, diseña desde Fry, después Daugard, etcétera, de Betona, una serie de sentencias, pero la más conocida, entonces, diseña unos criterios de admisión específicos para la policía, cosa que se está extendiendo en estos últimos diez, doce años, no sé por qué ahora, porque Daugard tiene unos cuantos más, pero se está extendiendo por la desconfianza en las capacidades de juicio del jurado. Porque no nos fiamos de que el jurado sea capaz de evaluar adecuadamente una prueba que se le presenta como pretendidamente científica. Nos fiamos, no nos fiamos de que tengan un prejuicio a favor, porque si esto lo llaman ciencia, entonces debe ser verdad. Sin ser capaz de valorar adecuadamente la fiabilidad de la prueba. ¿Ok? Y por tanto, establecemos toda una serie de criterios para excluir ex-ante y que no le llegue al jurado pruebas periciales o confiados. Si tenemos un diseño procesal donde el que junta es un juez, o incluso donde el que junta es el mismo juez que decide la admisión, ¿qué razón tenemos para excluir la prueba y no valorarlo al final si era fiable o no era fiable? ¿Por qué excluirla de inicio? Y sobre todo, ¿por qué esa desconfianza especial en la prueba pericial que hace que cuando prejuzguemos sobre su fiabilidad cuando no lo hacemos respecto de ninguna otra prueba? Yo no creo que haya razones especiales distintas para la prueba pericial que en todos los demás. Y por tanto, no creo que se justifique ningún criterio de admisibilidad de la prueba específico para la prueba pericial. Ninguno. Cero. Radicalmente ninguno. La prueba pericial puede ser lo que llaman los anglosajones una expresión de la junk science, de la ciencia basura. En realidad no es un perito fiable, no es un perito y un testigo. Me proponen un testigo, llega el testigo y me dice que lo vio en un sueño. ¿Puede pasar o no? Sí, pero ya lo juzgaremos después, de momento me han propuesto un testigo para probar esto, que venga y le diga y si resulta que me dice que lo vio en un sueño, pues entonces en la valoración de la prueba diría que este testigo no es fiable en absoluto que dice tonterías. ¿Por qué no puedo hacer esto con la prueba pericial? Si lo que me viene es alguien que me dice que, un experto que me dice que lo ha leído en los posos del café, pues ya lo descartaré después. Claro, a no ser que no confiemos en la capacidad de juicio del jurador, del jurador. Y entonces se lo queremos excluir de inicio. Bueno, yo diría si no confiamos en la capacidad de juicio del jurador, entonces mejor no tengamos ese jurador, ¿no? Busquemos que el jurador sea alguien en la que podamos confiar su capacidad de juicio. Por tanto, y esta es una pregunta de las que había en el cuestionario, el tema de la prueba pericial y de las reglas de Albert, mi opinión es muy discutida, son muy discutidos también en la fina cruzazona, cada uno de los criterios de las reglas, los cuatro criterios de Albert. Muy discutidos, con muy buenas razones para mostrar su problema. Ya para ellos, ya para un modelo donde necesitan, donde pretenden decidir sobre la fiabilidad en el momento de la admisión, no después. Yo estoy argumentando que nuestro modelo es otro y por tanto como lo valoramos después, es mejor que se produzca la prueba y ya veremos después, y ya veremos si nos pareció fiable o no nos pareció fiable. Juzgamos la fiabilidad en la valoración individual de la prueba en el momento de la valoración y en cambio juzgamos la relevancia al momento de la admisión. Me parece una organización mejor de las cosas. Esto por lo que hace por lo que hace a la por supuesto creo que no debe a la admisión y a la conformación. Por supuesto creo que no debe haber diferencias entre los criterios de admisión entre las partes. Por ejemplo, deben ser los mismos porque debe ser la relevancia para el único para los dos o tres o cuatro en todas las partes. Valoración de la prueba. Claro, si la valoración de la prueba se reduce a la convicción psicológica entonces tenemos un sistema irracional que lleva a lo que le llevó al tribunal de la situación de España. Tenemos un sistema irracional. Pero si tenemos un sistema irracional si la decisión final es irracional ¿para qué queremos que exista? ¿Por qué no tiramos una moneda? Es más barato, es más rápido, es imparcial, tiramos la moneda de inicio. Si no queremos tirar la moneda, si a quién le ha tocado cara y a quién cruz no nos satisface, otra vez hay que pensar por qué. Y el por qué es porque no tiene nada que ver que salga cara o salga cruz con lo que ha ocurrido. entonces tenemos que diseñar un procedimiento que sirva para determinar la convicción íntima. No es un modelo para mí. Tampoco, por cierto, es más allá de toda duda razonable. Que se ha importado también en muchos países, empezando por el mundo. Porque si no tengo criterios de razonabilidad de la duda, si no sé cuándo es razonable la duda, entonces es simplemente la Corte Suprema norteamericana se ha planteado el problema de la razonabilidad de la duda. Y ha contestado literalmente a ellos entrances a la Corte Suprema respecto. Ha contestado literalmente que la razonabilidad de la duda es auto-evidente. Y que sólo a través de la íntima convicción de cada uno de los miembros del jurado se puede determinar. Es decir, que la razonabilidad el más allá de todo razonable es la íntima convicción. Entonces, para ese viaje no hace falta el foco. No hace falta que cambiemos la íntima convicción por el más allá de todo razonable porque no hemos avanzado absolutamente nada si no tenemos otros criterios. Hay que formar la libertad de valoración no quiere decir la arbitrariedad. Quiere decir la ausencia de reglas tasadas. Pero que no haya reglas tasadas no quiere decir que todo valga. Cuando se dice en muchas de las legislaciones que hay que apelar que hay que respetar la racionalidad ¿qué se está diciendo? Lo que se está diciendo es que necesitamos aplicar a la aprobación de la prueba los criterios generales de la racionalidad de la epistemología que valen para cualquier otro ámbito de conocimiento. Voy concluyendo déjenme a sólo tres minutos pero cualquier otro ámbito de conocimiento con un sólo dos ejemplos la farmacología y la antropología y la paleotología y la paleotología. Tengo el problema problemas básicos y problemas simples de esas dos disciplinas por ejemplo de determinar si pongamos que esto es un medicamento si esta droga es beneficiosa para curar una determinada enfermedad y a su vez no tiene efectos secundarios graves para el organismo humano. Esto es lo que tengo que probar en farmacología. Y en cambio en paleontología se preguntan cosas como ¿qué causó la extinción de los dinosaurios? Los dos son hechos. Por cierto, tantas veces los juristas dicen ¿cuál era el problema particular del derecho es que nos enfrentamos a hechos individuales e irrepetibles? Bueno, nunca vi un paleontólogo repitiendo la extinción de los dinosaurios. Individual, irrepetible y pasado. Los mismos problemas que enfrentamos. Los mismos problemas. Paréntesis. Y el juez a veces enfrenta hechos presentes como si hay humedades en este edificio en este presente y a veces hechos futuros. Como ¿cuántos años tardará esta tierra contaminada en poder ser reutilizada? Entonces, siempre hechos pasados los mismos. Pero bueno, es igual. Paleontología y farmacología. La racionalidad de toma de decisiones opera del mismo modo en nuestros casos. En todas las disciplinas. En todas las áreas del conocimiento. Ahora, el nivel de seguridad con el que tomamos, con el que queremos tomar las decisiones en farmacología y en paleontología no es el mismo. Queremos asegurarnos muy bien de que en farmacología esto, esta droga, efectivamente sea beneficiosa para la enfermedad que se pretende curar y efectivamente no cause efectos secundarios graves. porque el riesgo del error positivo, es decir, del error consistente en decir, tiene efectos beneficiosos pero que no los tenga o no tiene efectos perjudiciales pero si los tenga. Por tanto, de dar por probado que esto es bueno, ese error tiene efectos muy graves y por tanto nos queremos asegurar mucho. En cambio, en paleontología, decir que la causa de la extinción de los dinosaurios sea el impacto de un meteorito y que al final resulte que la verdad fuera que fue la erupción de unos volcanes, bueno, no hace daño a nadie. Por tanto, el nivel de seguridad en paleontología es más bajo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que como cualquier hipótesis sobre el mundo, sobre cualquier hipótesis sobre el mundo, no sólo se pueden alcanzar ciertas probabilidades más o menos altas de que sean verdaderas, pero nunca certezas racionales. Siempre podemos estar equivocados. Siempre puede haber nueva prueba que hoy no se disponía, siempre puede haber una hipótesis que hoy no se consideró, siempre pueden pasar cosas que hagan que lo que hoy pensamos que es correcto después se descubra que no. Sobre cualquier hipótesis sobre el mundo sólo se pueden tener probabilidades, alcanzar probabilidades de que sean verdaderas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que nos parece suficiente para determinar que un hecho está probado? Esta es la respuesta o esta es la pregunta que necesita una respuesta en forma de estándar de prueba. El estándar de prueba nos indica ese nivel de suficiencia. Y ahora, volvamos al derecho. si ustedes encuentran un estándar de prueba en su código de procedimiento, por favor avise. Si lo busco en el procedimiento penal español, encuentro que el juez valore en conciencia la convicción. Eso no es un estándar de prueba, es darle la arbitrariedad al juez. A veces los legisladores dicen cuando haya prueba suficiente y se quedan tranquilos como si con esto hubiesen dicho algo. Oiga, si el problema es saber cuándo es suficiente, dígame algo más. Y esto no está dicho. Por supuesto, me parece también que esos estándares deben de servir para todas las partes. Pero no está dicho que los estándares deben ser los mismos para todos los tipos y procedimientos. No está dicho que el estándar de prueba para el procedimiento civil tenga que ser igual que para el penal. Pero tampoco se ha dicho que dentro del penal todos los procesos deben tener el mismo estándar de prueba. Porque el riesgo, la gravedad del error de meter a alguien en 20 años en la cárcel, seguramente no es la misma que la gravedad del error de inhabilitarle para un cargo público o de inhabilitarle para el cárcel en el comercio. O de imponerle una sanción pecuniaria. Todas ellas sanciones que también existen en el penal. Entonces, si queremos más nivel de seguridad, es decir, más exigencia probatoria en farmacología atendiendo a la gravedad de un posible error también en el proceso, en el proceso penal y en el proceso civil y en el laboral, etcétera, habría que ver la gravedad de los posibles errores si nos están indicando que exijamos distintos niveles de seguridad. Con lo cual, ahí era mucho camino por recorrer en la decisión sobre la valoración de la prueba. Y los sistemas actuales, todos los nuestros en este caso, incluye también los antiguos sanciones. Son manifiestamente deficientes en este aspecto. Yo creo que he tocado bastantes dos puntos aunque sean más o menos en un orden distinto y en todo caso, pues, si hay un debate, puedo votar en cualquier caso. ¿El problema del estándar de prueba, como usted lo plantea, ¿no caería en la prueba tasada? ¿Cómo se plantearía un estándar de prueba? Porque tampoco la ciencia a veces, o cuando uno mira modelos científicos como la farmacología, parecería haber, no los he estudiado en profundidad, pero parecería haber que en definitiva también es prueba tasada. Para asegurar que este medicamento no tiene efectos secundarios, hay que hacer determinadas pruebas de determinada forma y con determinados pacientes y con determinado protocolo. Esto se parece bastante a un modelo de prueba tasada. Lo que llamaríamos, me parece, un modelo de prueba tasada. Yo creo que no. Creo que si quiere le puedo decir que está más cerca de él, pero no es un modelo de prueba tasada. ¿De qué sentido? Bueno, veníamos de un modelo de prueba tasada, está en un extremo, el péndulo tomado en un extremo, lo hemos soltado el péndulo y se nos fue al otro extremo. Lo que propongo es que lo dejemos caer al justo intermedio, digamos, al punto de equilibrio. Ayer, en otra actividad, yo he dado un ejemplo que creo que aquí puede ser un títano. Supongamos que llega mi hermano a casa un día y me dice, bueno, oye, ven, ven, que quiero, sal, que quiero enseñarte, me he comprado un coche nuevo, quiero que lo veas. Bueno, sal, me enseña su coche, me he comprado tres o cuatro kilos de satisfacción mientras lo he enseñado y al final de todo me dice, bueno, ¿qué te parece? ¿He hecho bien eligiendo este? La pregunta no tiene respuesta. Absurdo. He hecho bien. Dime, ¿con qué criterio tengo que decirte si has hecho bien? ¿Qué criterio has elegido este? ¿Por qué has elegido este? Yo tengo varias opciones. Me puede decir mi hermano, bueno, criterio era el que más me gustaba. ¿Qué es lo que pasó? Si el criterio es el que más te gusta, entonces yo no puedo decirte si has hecho bien o no. Si tú me dices que te gusta y que ahí se acaba. El criterio del que más me gusta es como el criterio de la íntima convicción. Es intersubjetivamente incontrolable. Ustedes no pueden saber si yo me he convencido o no me he convencido. Una vez yo les digo que me he convencido de algo y defino eso como probado, probado es me he convencido, entonces yo les digo que me he convencido y no tienen nada más que decir. Entonces no pueden decir que no. Del mismo modo que mi hermano me dice así, si me dice mi hermano que el criterio es el que más me gusta, yo no le puedo decir que no era este el que más te gusta. No es intersubjetivo al mismo tiempo. Por lo tanto, en cambio, si me dijera algo así como no, el criterio es el coche que consube menos gasolina a los 100 kilómetros. El promedio. Ah, bueno, este criterio sí que sí que sí que es. Ahora ya puedo ver si efectivamente el auto que se compró es el que consume menos gasolina a los 100 kilómetros o no. Y con esto le puedo decir ah, te equivocaste. Al final me puede decir bueno, pero yo era el que decidía. Ok, como el juez puede decir yo soy el que decido, no usted. Pero esto es un problema de efectos, de competencias, no de corrección. La cuestión de corrección te equivocaste. Este no es el coche que consume menos gasolina. Necesitamos criterios que sean controlables como el del consumo. Que permita, por ejemplo, que además tenga sentido la motivación. ¿En qué tiene que motivar el que dice el que más me gusta? No tiene que motivar nada. No tiene sentido siquiera pedirle motivación. En cambio, si el criterio es el que menos consume y ahora le pido que motive, me va a tener que decir bueno, pues mira, estos son los coches que están en el mercado, estos son los consumos que tienen los coches en el mercado, ese efectivamente es el que menos consume. Acabo de dotar de sentido la motivación. Justificar que se cumpla el criterio. Y acabo de dotar de sentido los recursos. Que ya no son un golpe sobre la mesa del que manda más, sino que teniendo sentido plantearse si el tribunal se equivocó o no se equivocó, el tribunal de segunda instancia puede controlar si se cumplió el criterio o no se cumplió el criterio. Ahora, ¿podemos diseñar mecanismos así? Yo creo que sí. Con Miquel estamos trabajando desde hace un tiempo en una propuesta de diseños, de estándares de prueba, que no pretende decir nada como bueno, hay que tomar esto. Porque la racionalidad no nos dice nada acerca de cuál es el nivel de exigencia. Nos dice algo acerca de cómo formular los criterios para que sean intersubjetivamente controlables. Pero el nivel de exigencia, si preferimos más exigencia o menos exigencia, es la preferencia política. Y por tanto, nosotros no nos ponemos a hacer política, sino simplemente ofrecer ejemplos de cómo se funcione de esto. Pero esos ejemplos que vayan del muy exigente al menos, es ofrecer algo así como un abanuto que muestre, mire, decida el legislador que decida usted, si quiere muy exigente, si quiere menos, si quiere menos. Yo les doy ahora solo un ejemplo, me doy solo un ejemplo y es el más exigente que se nos ocurra. Pero por supuesto hay unos cuantos más menos exigentes. Supongan que en el código procesal encontráramos un artículo que estableciba lo siguiente. Para considerar probada la hipótesis de la culpabilidad, deben darse conjuntamente las siguientes condiciones. Dos condiciones y se deberían dar las dos. Primero, la hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles integrándolos de forma coherente. Exigencia mínima en cualquier ámbito científico también. y entre otras cosas porque una hipótesis es incoherente es falsa. Siempre. Pero es mínima porque una hipótesis es incoherente también puede ser falsa. Por tanto, esta es una exigencia mínima. integrándolos de forma coherente. Y las predicciones que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas. Cualquier hipótesis sobre el mundo permite hacer predicciones. Si yo tengo la predicción de que... Si yo tengo la hipótesis de que Juan ha disparado un arma, dado el conocimiento que tenemos sobre el funcionamiento de todas las armas, podemos hacer la predicción de que he hecho cierta prueba con un producto químico sobre sus manos y encontraremos restos de forma. Y esa hipótesis se puede comprobar. Cuando se comprueba, ¿qué es lo que está pasando? Hemos producido una prueba. Que la llevamos al... ¿Por qué eso es una prueba de que ha disparado? Precisamente porque hay un mecanismo de razonamiento que dice si se dispara, dado el conocimiento que tenemos del mundo, entonces se dejan restos de forma sobre las manos, sobre las ropas que se portan en el momento de disparar. Y así sucesivamente cualquier mecanismo probatorio podemos estructurar de esta manera. Debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrarlos de forma coherente y las predicciones que la hipótesis permita formular deben haber sido confirmadas y llevadas al procedimiento como coherente. Pero esto no basta. Para hacer un modo muy simple, puede suceder que el señor tenga restos de pólvora sobre las manos y diga que yo soy cazador y esta mañana estuve cazando. Es decir, puede suceder que haya otras hipótesis alternativas compatibles con la inocencia que os permitan explicar lo mismo. Y por tanto, segunda condición, deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia. La única manera de considerar que se puede derrotar la presunción de inocencia es excluyendo las hipótesis alternativas que pueden explicar lo mismo y que sean compatibles con la inocencia. esto no es prueba tasada porque la prueba tasada supone la exclusión del razonamiento probatorio por parte del juez. La prueba tasada lo que hace es decirle mire usted si tiene un documento público después probado lo que hay en el documento público. El juez no necesita razonar nada solo constata que tiene un documento público y la razonamiento aquí sí que necesita razonamiento probatorio sobre el caso pero con criterio le da un criterio de toma de decisión y ahora un criterio de motivación que es lo que tiene que motivar el juez en su resolución que la hipótesis de la culpabilidad es una hipótesis que explica los datos de la información disponible existente en el procedimiento en forma de pruebas que lo hace de forma coherente y que las predicciones que permitía elaborar han sido contrastadas y llevadas al procedimiento como pruebas y que no queda ninguna hipótesis que permita hacer todo esto y que sea compatible con la información ahora sabemos cuál es el contenido de la motivación y también de un posible y también de un posible recurso y de un razonamiento en serie de recursos se ha producido una mala valoración de la prueba ¿por qué? porque algunos de los dos criterios no se han cumplido si ahora volviéramos a mi sentencia del inicio de mi intervención les diría que es imposible conceptualmente imposible que las mismas pruebas den lugar al cumplimiento de los criterios en una sentencia y al incumplimiento de los criterios en la otra uno de los dos se pide y por tanto no pueden ser impecables los dos esta es la cuarta de los criterios de los criterios de los criterios